De Colombo a cara, aunque venga de ronomompa De Colombo a cara, aunque venga a deslizar La violencia que va a ser que a la guerra De Colombo a cara, aunque venga a deslizar De Colombo a cara, aunque venga a deslizar Deja esa broma que tú quieres, que no es tan de tu orgullo Dejo la toda cara, aunque venga a mi chata Dejo a ti, de un cliente, y de verdad te anotas Dejo a ti, de un cliente, y de verdad te anotas Dejo a ti, de un cliente, y de verdad te anotas Dejo a ti, de un cliente, y de verdad te anotas ¡Gracias!